En las iglesias se debe de implementar acciones para erradicar el machismo y ver a la mujer como protagonistas, dice la pastora Blanca Cortés de la Asociación de Iglesias de Cristo de Nicaragua. Estamos ahí en esas iglesias, pastores y pastoras que están en esas iglesias, entonces no es cómo lo erradicamos de las iglesias, sino cómo lo erradicamos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Me parece que los discursos religiosos, las predicaciones, tienen que apuntar hacia ese cambio de mentalidad, esa nueva manera de vernos que propicie relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. No podemos seguir afirmando ideas, por ejemplo, como que el hombre es superior a la mujer o como que el hombre es la cabeza del hogar cuando estamos en un contexto a nivel de Nicaragua, a nivel de Centroamérica, a nivel del mundo, donde las mujeres también están sosteniendo los hogares. El machismo trae consigo la violencia y el asesinato, porque existe una postura de imposiciones y apropiarse de su víctima, asegura la pastora Cortés. Bueno, la expresión más dura es la violencia y es la muerte. Algunos eslogan dicen el machismo mata, y es cierto, porque la expresión más cruel de una persona machista es cuando cree que es dueña de otra persona, en este caso de las mujeres, cuando un marido, creyendo y afirmándose eso, llega a matar a su compañera o a su esposa porque ella me pertenece, es mi objeto. O a veces eso es la forma más visible, pero también hay micromachismo, cuando creemos que esta persona no tiene capacidad para ejercer un cargo. En las iglesias hay muchos ministerios y algunos están concentrados solo en los varones. Entonces necesitamos modificar esa práctica porque es machista, o cuando creemos que esa persona, por ser mujer, no va a funcionar bien en ese cargo. Entonces el machismo se expresa a través de formas muy sutiles y también en formas muy visibles como el maltrato, el golpe. Noticias 12, Armando Amaya.